Vamos a la de Cepsao, pero la de Cepsao es para agarrar las maletas. Sí, sí. Y quedas una temporada en Madrid. Sí, ibas a decir Madrid, pero Madrid no es buena ciudad para cagarse. Bueno, depende de algo. Nos vamos a París. ¡Nos vamos a París! Bueno, claro, tengo que hacer aquí el corte porque viene el... ¡Nos vamos a París! Hace tiempo que no lo pongo. ¡Nos vamos a París! A los que están en directo. Cyberpunk 2077... Ya venía avisando en el título que tenía que salir en 2077 para salir bien. Estaba avisando. El juego de vídeo estaba avisando. Cyberpunk 2077. En 2077 ese videojuego irá bien. Porque es que no puede ser lo que han sacado. Me dicen... Habrá gente que no tenga fallos. Yo pensaba que solo los fallos eran en PlayStation 4 y en Xbox One. Pero, ostias, es que ya en todas las versiones y en PC es tremendo. Y ya no solo los fallos. El downgrade. El downgrade. Primo, ¿qué han hecho? ¿Tú te acuerdas que este juego iba a salir en principio para la generación de PlayStation 4? Sí, sí, sí. Y ahora hay gente que tiene los cojones de decirte... No, no. Es que no esperes que tire bien en un juego de la pasada generación. Y yo... Que acaba de salir esta generación, cabrón. ¿Qué me estás contando? Que te ha salido el The Last of Us. El Ghost of Tsushima. El Good of War. Hasta el Late Gone. Que el Late Gone tiene también sus cositas, pero se ve bonito. Y está decentemente optimizado. Y me está diciendo que tu excusa es que esto es para un juego de siguiente generación. ¡Cómeme los huevos! Porque... Vamos a ver... Cyberpunk, ahora mismo, ¿cómo ha salido? Pero... Yo lo dije. Este juego leía a Doom abierto varios días. Pero es que el resultado de ser que la Doom se había dejado ahí cuatro años. Destapado. Se había olvidado de la gente. Estaba en la despensa, supurando. Han abierto y han dicho... ¡Hostia! ¡Hostia! Pues hay que venderlo. Hay que venderlo porque si no, no lo quitamos de encima. ¿Te lo has metido? Sí, sí, sí. Y hay gente que ha picado. Porque... Bueno... 8 millones de pre-orders. Casi nada tú. Te lo pones también en la cuenta de Twitter de las palmicas. Y yo... ¡Date las palmicas, eh! Cabrón. A los bugs que tienes. Que no te has dicho ni uno. Pero... La mierda de... De todo lo que ha ocurrido alrededor de Cyberpunk. No es que... Es para quedarse varios meses en Francia discutiéndolo. Porque es que... No solo es que el juego tenga bugs. Es que... A mucha gente de prensa... Solo le dieron copias de PC. No. Nosotros, por ejemplo... Ojo. Tenemos la versión... Nos han dado la versión de PlayStation 4. Y lo estamos jugando en PlayStation 5. ¿Has visto? ¿Has visto? Como lo toques en PlayStation 4... Te digo yo que ese juego... No se lleva más los dos. Eh... Tienes eso. Luego... Si la mierda de... Se la había olvidado poner... Que no entiendo cómo cojones se te olvida poner... Que puedes sufrir ataques epilépticos con las luces de este juego. Que dicen también que... Mejora mucho el juego si... Si se quita la aberración cromática se llama. Sí, sí. Dijeron que mejora mucho. Esa es otra. Luego... Las opciones de... De visual que hay... Que son todas... Un puto chiste porque tienes... Si le quitas la aberración cromática... Subes los frames. Si le quitas el filtro... El filtro de película... Desde grano... También la... Todo lo visual se mejora. Quita... Creo que eran sombras de contacto, me parece. Las quitas enteras y el juego te va... De puta madre y yo. Pero vamos a ver... Que esto supone que está hostilizado. Que de que... Un desastre. Es horrible. A mi... ¿Verdad que te digo? No me sabe... No me sabe ni mal. No me lo venía. Yo lo dije. Yo lo dije. Este juego va... Va a oler feo. Yo lo sabía... Y mira... Cuando... Cuando me he equivocado. En los juegos triple A nunca. Bueno. Tiene que tener la prueba. Es que... Se veía... Es que se veía tío. Se veía que... Que ese videojuego... Eh... Los retrasos. Lo que estaba tardando. Que estaban eliminando cosas. Eh... Olía mucho. Olía mucho. Que sí. Que el videojuego después... He visto misiones. De a gente que le va bien el... El... El juego. Y escuchas la música y todo. Por ejemplo. Aquí Johanner. Está jugando en streaming. Me he pasado alguna vez. Y he estado viendo. O por ejemplo. Dani. Que es el que está. Jugando y analizando el videojuego. Para... Para Guilty Beat. Eh... Ha subido dos misiones a... A... A Youtube. Hostia. Y hay una misión. En el que llevas a... A Silverhand. Y... La música. Y todo mola muchísimo. La historia. Dices. Hostia. La historia es un pedazo. Pero tanto fallo. Eh... Tanto fallo. Y claro. Tú imagínate que no tienes fallos. Pero estás viendo. A toda esta gente. Que se le está borrando la partida. Que está teniendo fallos. Pero garrafales. Eh... Hay un fallo que me hizo muchísima gracia. Que es el... El... El que tú vas... Se ve la cinemática. De que tú vas a la ciudad de Night City. Y la ciudad aparece. Con una resolución. Que... Que... Ni Dreamcast. En... En... En sus tiempos. Y dices. Joder. Lo que está ocurriendo. Con este videojuego. Tremendo. Pues... Te da miedo. Te da miedo. Y decir. Hostia. Y si estoy jugando. Y por una de aquellas. Se va todo el ñordo. A mi por ejemplo. Me pasaría. Porque es que. Cuando un videojuego tiene bugs. No se que pasa. Que me los como todos. Si. Todos. Te pasa con el Blasphemus. Con el Banhala. Es que te pasa con muchos ya. Si. Banhala. No quería yo otra vez. Destapar aquí el... Porque eso ya no es un bote de atún. Eso es... Es un bote de mierda. De estos del... De este pintor. De este artista. ¿Cómo se llamaba? Ah... Warhol. Un bote. Un bote ya de mierda. Eso. Uf. Eh... 4,5. Le he cascado un 4,5. Pues escúchame. Es que no le puedes dar más. Y a mi lo que me hace gracia. Es... Vi un señor que había escrito un artículo en el Medestation. Del porqué de los análisis. No sé qué. Típico articulito de. Vamos a dar visitas con argumentos de mierda. Sí. Que era en plan de. O a justificar. Claro. Hacer un análisis es difícil. Y yo me he puesto. Me he puesto siempre a hacer un análisis de un juego que está equivocado. Me voy a la sección de reviews de Medestation que pone análisis de Cyberpunk. Le han cascado un 10. Claro. Yo me quedo. No. 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 No le puedes cascar un 10. Y la otra es. Y la otra es. Y la otra es Goron. Si se han pasado el juego. Porque recordemos que muchas de estas webs. Los juegos. No se los pasan. Hacen así. Y se van. Ya está. No. No. No juegan todo. Eso de. El otro día. No sé quién se estaba quejando de tiempo. No sé qué. No sé qué. De tiempo. Tío. Qué más da sacarte el análisis. El mismo. El mismo día del. Del juego. Que una semana después. Que todo. Pues en realidad lo que funcionan son las guías. El análisis es una tontería. De los tontitos. De las webs. Que ponen. Eh. Estamos todavía analizando el juego. Pero. Y no tenemos el análisis. Os vamos a dejar con unas impresiones. Que me des el análisis por una parte. Ya está. Ya. La impresión es totalmente por el culo. Porque es que luego ves. Veinticinco. Webs. Que no han sacado análisis. Porque el juego está roto de cojones. O no se lo ha pasado ni el becario de turno. Y te dicen. Impresiones de cuarenta horas. Es que me la sudan. Es que me la sudan. Porque esas cuarenta horas. A lo mejor vas a coger tú las cuarenta horas más divertidas. Que has cogido el juego. Y no vas a. Y vas a obviar por completo. La parte por culera de. Los bugs. Gente haciendo tipos. Conduciendo. Que me hace mucha gracia que salgan del campo así. De vez en cuando. Eh. Gente sin cabeza. Objetos duplicados flotando. Eh. Que fallen texturas. Que. Falten. Eh. Partículas. De defectos. Colisiones. Y la IA. Y la IA. Bueno la IA. Y la IA. ¿Has visto el vídeo? Eh. El vídeo este. Del que está en silla de ruedas. Le metes dos hostias al de silla de ruedas. Se levanta. Se va corriendo. Te giras. Y ya hay otro sentado. Eres Jesucristo. O sea. Has. Levántate y anda Lázaro. Te has pegado de hostias. Y se va corriendo. Eh. Y la IA. Yo me acuerdo de ese trailer de Night City. Nunca ha estado más viva que nunca con los NPCs que tenemos con. Eventos interactivos y yo. Es gente andando. Con el mismo script. Que como mucho hacen. ¡Ay! Y luego tienes. Sí que es verdad. Tienes pegados gordos. Porque se supone que el juego es un RPG. Lo primero que está en primera persona. Lo cual hace que literalmente personalizarte el personaje sea una gilipollez. Como la copa de un pino. El. Porque es literalmente. Wow. Me he tirado dos horas en el editor. Voy a ver el personaje. Ah no. Que solo lo veo de vez en cuando en un espejo. En un espejo. Sí. Eso es lo que iba a decir. Que tienes que ir a tu casa. Ojo. El espejo. Es un espejo de estos futuristas. Que tú le das al botoncillo y aparece el espejo. Y te puedes ver ahí. Eh. Hay momentos. Por ejemplo. Después te lo pasaré. Gorón. Para que lo veas. Eh. La misión del. Esta que te he dicho. El Silverhand. En primera persona. Mola muchísimo. Sobre todo. El arma que llevas. Eh. Que suena como si fuese. Eh. Un cañón. Eso no es una pistola. Es un cañón. Mola muchísimo el sonido. Sobre todo también. La música que suena de fondo. Yo. Me dije. Hostia. Eh. Es un juego que quiero jugar. Y tengo que jugar. Pero es que me veía los fallos. Y. Atrae mucho tío. Pero. Es que. Es que. Después veo la primera misión. Veo ciertas cosas. Cuando llevas un cuerpo de una mujer. Que la mujer está desnuda. Hay desnudos. Cuidado. No os furéis. Eh. Que la llevas. Y la dejas en el suelo. Para que la. Unos vengan. Y se la lleven. Digo. Pensé. Es que. Esto está hecho así. Porque es en primera persona. Pero aquí. Es que. Haría falta. Una señora cinemática. Porque esto es historia tío. Eh. Si fuese en tercera persona. Es que sería mucho mejor. Que desde. Que desde la. Desde la vista del protagonista. Hay cosas que digo. Aquí. Aquí. Lo que necesita el juego. Es. Es una cinemática tío. No. Se te olvida. Se te olvida la guindita. De la primera persona. Tú dirás. Bueno. Está en primera persona. Y tengo este editor. Tan. Avanzado. Eso significa. Que yo. Dentro del juego. Como estoy en una. Distopía. Ciberpunkarra. Pues puedo cambiarme. Cuando quiera. De atuendo. O de ropa. O ponerme una minga. O un. No. No. Se puede. Cambiarte. El aspecto. Una vez te sales del editor. Del principio del juego. Cero. Ni cambiarte. El puto tupé. Nada. Es un RPG. En el que. Hasta en el Fallout 3. Hasta en el Fallout 3. Había dos peluqueros. En todo el puto juego. Que te cambiaban. Y te dejaban cambiarte. Toda la puta cara. Me. Me extraña. Que en el. Fiberpunk. 2077. No haya un sitio. En el que tú. No te puedas cambiar el aspecto. Una vez. Una vez. Cuando te pones. Pues las. Las cuchillas. En los bracetes. Pues se te va. Y se te ve la textura. De que ahora tienes brazos. Con cuchillas. Pero. Lo que es. Todo lo que tienes en el editor. Al principio. Cero. Nada. A lo mejor. Ocho años. Ocho años. Para sacar un videojuego. Sí. Y después. Una cosa también. Que se ha criticado mucho. Es que se decía. Que el. El juego video. Hostia. Para que sacarlo. En playstation 4. En xbox one. Que sí. Que después. Ha sido un error. Ha sido un error. Pero tú ponte. En el lado de la compañía. Y dices. Hostia. La cantidad de millones. Que hay. De playstation 4. Y xbox one. Como para no sacar. El videojuego. En estas. En estas. Consolas. Que era. En un principio. La consola. Para la que estaba diseñado. El juego. Que eso. La gente. Parece que se ha olvidado. Se les ha olvidado. De esta generación. Que está aquí todavía. Que yo todavía. No he avanzado en generación. Porque no me han ofrecido nada. Para avanzar en generación. Todavía. De. Era para esas. Consolas. Era para PC4. Era para Xbox One. Y era para PC. Y me hace gracia. Que tienen los santos cojones. Todavía de. De. Te acuerdas de esas. Palabritas. Esas. Cositas. Que dijo. CD Projekt. Si. El juego. No va a pesar 100 gigas. No te va a pesar. ¿Cuánto pesa? 100 gigas. En consola. Y luego pusieron un parchecito. De 50 gigas. Para PC. Y en consolas. Creo que de 40 también. Un parche de 40. No, no, no. En consolas. Ahora mismo. El juego. Me parece que pesa 100 gigas. Y tú. Eh. Si te pillas. Un equipo Series S. O una Play 5. Digital. Olvídate de comprar otro juego. Porque. Entre ese. Entre ese. Y el Call of Duty. Ya va. Ya va. Ya va. Horrible. Horrible. O sea. Todas esas cosas de. No. No va a pesar tanto. Como 100 gigas. Placa. En tu puta boca. Para ser tan vivos. Que no va a ser. Mira, mira. Mira que dice Joanne. Por ejemplo. Que a mí me pesa 65. Quitándole todos los idiomas. Y solo dejándole español. Que eso está. Eso sí. Pues si lo sabes. Pues está bien. Pues eh. Está bien. Pero. Espérate un momento. Que hay bastantes comentarios. Está diciendo. Que se van a pasar los juegos. El análisis. Lo publican. Sin apenas haber. Desenvuelto la copia de prensa. Muchos. La verdad. Es que sí. Le dan un guion. Le repiten como borregos. Mavivo está de witness. Hay desnudo y folleteo. Sí. Es el videojuego. Es más. Tienes que avisar. Con más 18. Si vas a hacer el. El streaming. Eh. Es un Far Cry. Blue Dragon. Mal optimizado. Es que eso se supone. Que una de las premisas. Que vendieron. Era que se ponía a personalizar. O mejorar con implantes. A tu personaje. En cualquier momento. Bueno. Lo de que han metido al. Al Kojima. En PC. Me imagino. Sí. Vale. Joanne. Joanne está jugando en. En PC. Joanne está jugando en. En PC. Pero. Es lo que digo. Este videojuego. Es que. Visto lo visto. Eh. A mí no me dan ganas. Quiero jugarlo. Pero. Dentro. Dentro. Dentro de. De tres o cuatro años. Cuando. Este. Este a tope. Este videojuego. Ya. Ya bien. Porque es que. Esa es la otra. Solucionar los bugs. Primero. Y luego. Ya. 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 Ya están hablando. Va a tener. Va a tener. Sí. Esa es la otra. Mírate los scripts. No se te vaya. A joder. Todo el código. Por haber metido. Un DLC de mierda. De cuatro pistolitas. Y una pollita extra. Más larga. Para tu personaje. Que luego. No te puedes editar. Yo ya habré cuidado. Y CD Pro. Y sinceramente. Mucha gente está diciendo. No. Es que luego. Te lo arreglan a larga. Yo sinceramente. Que yo entiendo ya. Que ya todos los juegos. Van a salir siempre. Rotos de cojones. Porque. Eso ya es una realidad. Que hay que vivir con ella. Ya los triple A. No esperéis que salgan. Super ultra optimizados. Para todas las consolas. Porque eso ya no existe. Aquí tenéis el mejor ejemplo. Ocho putos años. Y mira como ha salido. Con ocho años de desarrollo. Que luego. Ni el Duke Nukem Forever. Pero bueno. Tiene por una parte eso. Pero es que luego tiene CD Project. Vendiéndote el humo de. No. Es que luego te lo arreglaremos. Y. Y todo está resolucionado. Como hicimos con The Witcher 3. Yo. Si me compro un juego. Es para poder jugarlo. Día uno. Claro. Y me da igual que el parche. Arregle. Y se convierta en Jesucristo. En monopatín. Yo quiero jugar a mi puto juego. De 60 euros. Y me he gastado 60 euros. En ese juego. No me vengas con la premisa. Luego de. Te lo arreglo a la larga. Porque es que parece. Que más que un juego. Me estoy comprando. Un plan de pensiones. Es que. Es así de claro. Es como. Estaba leyendo un hilo. Hoy. Sobre esto. Y. Hostia. Que razón tenía el hilo. De decir. Es que ya no vale la pena. Comprarse un videojuego de salida. Para nada. Para nada. No vale la pena. Ni. Por fanatismo. Por puto loco. Que luego todavía tiene. A la gente. Equipando balas. Por CD Projekt. En plan de. No. De los cojones. Se lo han currado. Partiéndole la pala. A los desarrolladores. Metiéndole presión. Por un puto tubo. Y luego. Que me he enterado yo. Por un puto artículo. Que resulta. Que los bonus. De pago. Que le dan a los desarrolladores. Una vez. En la. Los. Las notas del juego. Sí. Que esta vez. No iban a estar. Atadas a la puntuación del juego. Debido a las circunstancias concretas. De ahora. Vamos. Que el juego. Estaba siendo. Apaleado. Tres par de cojones. En Metacritic. Que por los fans. Eso iba a decir. Y tenia los cojones. De decirte. Ah no. Que si el juego. No llega. X número. No tenéis. Bonificación. Esto está mal por culo. A que coño. Voy a hacer. Hijo de puta. Una mierda. Oye. Madre mía. Por esa parte. Si que me sale mal. Por los desarrolladores. Que han estado ahí. Y ahora. Se están metiendo. El poquitín de hostia. Bueno. Poquitín de hostia. No. Porque hay 8 millones de personas. Que han pillado. Un juego vídeo. Jajaja. Pero yo lo que no entiendo. Y ya para rematar. Lo de Cyberpunk. Porque ya creo que. Le hemos dado suficiente bombo. Ya tiene suficiente bombo. El puto juego. Es. Ya para rematar. El porqué de la gente. No se queja. De cuando un juego está mal. O sea. Si yo voy a ver una peli. Voy al cine. El cine tiene. Todas las putacas rotas. Los muelles saltados. Como te descuides. Te desgarra bien a los muelles. Está el proyector medio descolgado. Y el señor que pone la película. Está durmiendo. Durmiendo y borracho al mismo tiempo. Durmiendo y borracho. Y probablemente masturbándose. Sin que tú lo salpas. Porque está muy en alto. Pero tú escuchas así. Un ruidito así. Como de bombeo. De zambomba. Tú no vas. Y dices. Esto es un horror. Quiero que me devuelva mi dinero. Yo lo haría. Entonces. ¿Por qué no hacemos lo mismo. Con los videojuegos. Cuando salen así de rotos. Porque. Ya lo hicimos con No Man's Sky. Que No Man's Sky. Era mucho más humilde. Y mira. No Man's Sky. Que los cojones que tuvo. Para redimirse. Así de bien. Que hizo lo mejor. Que podría haberse un estudio. Y decir. Me callo la puta boquita. Me callo la boca. Me empiezo a trabajar. Y todo lo saco gratis. Y luego. Te ofrezco cosas. Que ni se esperaba la gente. Y te las. ¡Pla! Te las meto a la puta boca. No me haces que el bezo bien. Y la gente lo agribillo. A hostia. ¿Por qué? Por el hype. Eso es. Lo que la gente tiene que entender. El hype es caca. Y le han dado al final. Un goti. 2020. Por la trayectoria que lleva. Que se estaba tomando una cerveza. Ni lo sabía él que estaba nominado. Ni lo sabía que estaba nominado. ¿Sabes? Ha sido totalmente sorpresa. Pero es eso. Si nos quejamos en el cine. O por ejemplo. Cuando vamos a un restaurante. Y vemos que el camarero. Está escupiendo. Y meándose. En todos los platos. Decimos. Oye. Tú. Estoy pagando por esto. Relájate un poquito. Cabrón. Es que en los videojuegos. Es que me he dado cuenta. Que cuando. La gente. Se gasta. 60 euros. O más. En. En un videojuego. Y por muy mal. Que vaya. Eh. Como me he gastado. 60 euros. Esto lo tengo que defender. A muerte. Tengo que defender. A muerte. Mis 60 euros. Y. Y me he topado con casos. De decir. Pero. La reputisima. Mierda. Que estás jugando. La cantidad de bugs. Que tiene. Que encima. Tú eres fan. Esto. Valhalla. Primo. Que. Que. Que eres. Que eres. Que eres fan. Como puedes estar pidiendo esto. A la compañía. Hay que pedirle mucho más. Esto no lo puedes apoyar. Lo apoyas. Porque te has gastado. Dineros. Y no sabes ya. Ni como defenderlo. Yo me gasté dineros. Soul Calibur. Es una de mis. Mira. Una de mis sagas favoritas. Lo tengo. Lo tengo aquí. El Soul Calibur. Para que me dieron. Para analizar. Una de mis sagas favoritas. El. El. Me gasté. 30 euros. Porque. Bueno. Tuve cosillas con el game. Tenía puntos. Con el Soul Calibur. Con el Soul Calibur 5. Y dije que el videojuego. Era una reputisima mierda. Era malísimo. Y no pasa nada tío. Te has gastado el dinero. En lo que te has gastado el dinero. Es malo. Pero. Pues. Se dice. Ya está. Lo decía. Me gasté 80 euros. Pero eso. No me. No me impide. No me impide decir. Este videojuego. Ha salido mal. A mí. Por ejemplo. El viajar. Y todo. Me gustaba. Pero siempre. Cuando alguien venía. Y me decía. Eh. Cardona. Este videojuego. Que tal. Yo digo. Cuidado. Es que. Hay gente. Que. Que se compra el juego. El juego está mal. E intenta venderlo. A otros. Primo. Si. No. Para. 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 Tu puta vida. Relájate. Yo que sé. Es como. Me ha pasado también con indies. Y me ha gastado. Por. Bastante. Por juegos indies. Que luego no funcionaba. Pero. El Vigil de Longest Night. Lo llevo esperando como agua de mayo. Salió en PC. De puta madre. La versión de Switch. Asco. Que está en un 4.5 ahora mismo. Metacritic. Y se la están viendo putas. Para. Para arreglar el port. Que es un port de mierda. Y yo lo digo así. Claro. Te lo compras en Switch. Estás perdiendo 20 euros. Porque es un port. De mierda. Así que claro lo digo. Y la gente tiene que entender. Que el entretenimiento. Y los juegos más todavía. Porque estás pagando un puto pastizal. Que cada vez pagamos más. Por tener menos contenido. Que es lo más gracioso de todo. Si. Que al final. Mira. Esto. Esto. Si si. Será la edición coleccionista. De un videojuego. Lo que es. Lo que es. Lo que compramos nosotros ahora. Que es la estándar. Dentro de 20 años. Va a ser la coleccionista. Va a ser la coleccionista. Te va a costar 120 euros. Y va a ser la caja. Y el juego ya está. Que no cabra tampoco la memoria. Porque los blu-ray. Se quedan ajustados de juego. Y como se llama más de 34 gigas. Olvídate de tener el juego completo en el disco. Pero bueno. El caso. Eso. Que tenemos que entender a decir. Esto es una mierda. Quiero mi dinero de nuevo. Porque si lo hemos hecho con otros. Lo podemos hacer con estos. Vale. No es en plan. No es en plan. No es que CD Projekt. Entender que llevan mucho tiempo desarrollado. Eso es la punta del capullo. Al final del día. ¿Quién le está pagando la mierda? Los 8 millones de pre-order están ahí. Porque están ahí. Vale. Y el hype y el marketing. Eso lo ponemos también la gente que compra los juegos. Que el hype luego va atado a la compra y venta del juego. Más compra que venta. Porque la venta no les beneficia a ellos. Pero es eso coño. Cuando salga una mierda mal. Dices. Está mal. Y no te quedas con el modo fanboy de. No. Es que luego lo mejorarán. Y me voy a esperar. Y se te va a caer el pito. Porque va a ser un juegazo. No. A lo mejor no. Mira el Arkham Knight del PC. Que han actualizado. Ahora han puesto dos skins. Que eran dos trajes exclusivos de Warner Bros. Games de la web. Si te registrabas. Te daban dos trajes. Y todavía en PC. Da trompicones. Porque es un juego. Que está mal portado. A PC. Está mal hecho. Está mal hecho en PC. Entonces eso. Coño. Decid simplemente. Esto está mal. Reconocedlo. No os tiréis a parar balas. Como el. Meme este. Del atracador. Que dispara a James Wood. Y sale a. Que me hace muchas gracias. Que está todo el mundo igual. En plan. No metáis con CD Projekt. Por favor. Que es un juego muy bueno. No metáis con CD Projekt. Pero llega a ser Ubisoft. El que hace ese juego. Dos balas en la cabeza. Buah. Pa, pa, pa. Ya está. Adiós Ubisoft. Terrible. Vale. Vamos a dejar este tema. Pero no nos vamos de. De París. Nintendo tío. Esta. Esta semana. Esta semana. Esta semana. Esta semana.